Hacemos otra, bueno, yo acabo, que bonito, mira Es que mire como resalta todo, miren No, de verdad que sí Este, vamos a dar inicio al partido, los cóbanos contra San Antonio ¿Verdad que ya fueron ellas allá? Sí ¿Cuánto quedaron? 4-0 La posibilidad es que el detalle es ese Para que llegue uno con chaleco y otro con uniforme Porque primero se puede hacer el primero con chaleco y después Se puede hacer así también, pero ir con todo el uniforme Y el equipo que quede para abajo, se va a poner el chaleco y el otro con el otro O pueden rifar porque el chaleco podemos rifar Ajá, para las que se pongan el chaleco Yo decía que ahí serán motocrujos y un grupo que vaya con un uniforme y el otro con el otro Y tenemos un uniforme de luz El detalle es este El detalle es que siempre el chaleco se equipa para... Pero si usted no le toca el chaleco, lo puede pasar a la que lo tiene El chaleco, ajá, el chaleco, el chaleco es bueno porque para eso, para eso es Para los ejercicios Ah, y nada, porque también se tiene que entender con el chaleco Entonces se ve más bonito que el chaleco Es dejarle un nudito con una pita a un lado Yo siento que el chaleco se ve más mejor Hoy voy a entrenar con ustedes Yo a la hora que en ustedes voy a llegar, yo tal vez así agarro un poquito más detalle Si yo siento que si todas llegamos a las 4, incluyendo nosotros dos, contigo Julia Cantilla Julia Cantilla Julia Este, empezamos con los ejercicios Una hora de ejercicio y una hora de... O una hora de entrenamiento que es lo mismo Y otra hora para jugar en toda la cancha Son dos horas Pero yo no veo el equipo que esté activo ya Nosotros, vamos a... Siempre ella, siempre la... Venga para acá Siempre, siempre la... Mira a votar Le voy a explicar algo a usted Que se me estén yendo Mira Está saliendo ¿El terral? Está con el local y las cosas se lo tiene que ver Sí, sí, pues... Estamos en zona de playa Ejemplo con usted Que a usted la estamos eligiendo para arquero Es porque sabemos la responsabilidad O sea, sabemos que tenemos un poco como entrenador ¿Verdad? Entonces, si se está entrenando usted para arquero Es porque a usted la vamos a estar manteniendo como arquero Cuando le da la cara a usted Usted puede jugar un tiempo por ahí Algo que yo les quiero decir es Sí, pero lo que quiere dar usted Que prácticamente como que... Pues la Carolina pasa bastantito enferma La Carolina está algo fregadona Como ya va... Ella va a ir quedando ya como... Como portera ya titular Porque la caro... Nosotros lo sentimos mucho Pero... Pues es de entender que tiene sus años No, no Y que no todos los cuerpos son resistentes pues ¿Me entienden? Y ella está joven Ella todavía puede... Puede agarrar más... Como... ¿Cómo le podemos llamar, tío Julio? Que ella puede agarrar como más entrenamiento Y yo siento que la Carolina ya no va a dar Para serle sincero Sí, pero tal vez la experiencia que ella tiene Puede que un poco más... La experiencia de quién? Porque ella ya sabe ¿Cómo? Lo que estamos tratando es algo que le está diciendo Ustedes dan cuenta que yo aquí no regaño Sea que si yo voy con el equipo que anda O que ustedes ven al centro Yo siempre estoy regañando Porque a mí me gusta que hagan jugadas bonitas ¿Verdad? Si los entrenamientos se están haciendo Es para aprender No es para... Para quedarse solamente... Nada más solo con el entrenamiento Sino que eso es para que ustedes aprendan Para llevarlo a la práctica Exactamente Que se les queden las jugaditas De los entrenamientos Y las pongan en práctica En los partidos Ya cuando ustedes se sientan seguros No, no solo porque Vayan a correr Y divertirse Nada más ¿Verdad? Espero que todo eso Les vaya quedando a ustedes claro Bueno, yo creo que Quizás este día se viene Este... Antes de que se me olvide Tome usted Para que vaya a comer el mango Me dijo Rubén Rosa No, usted, usted Pero usted no hay nada Tome Cuidado, agárralo, perdón Rubén Rosa, él los manda Muchísimas gracias Él los mandó desde el 2018 Pero pues ahora salí yo Una alegría Que les agarra a ellas Muchísimas gracias Por acordar Ahí están Empapeladas Gracias viejo Por apoyar a las muchachas Delantera ¿Entonces de qué más llantas ya? Yo sí ya me pegó el sol fuerte Ahí estamos viejones Bien, entonces pónganse pues Y le voy a tomar la foto Pues sí ¿Para dónde? ¿No me van a tomar la foto? ¿Para dónde salen los ojos? ¿De aquí para allá? Qué chulada Muchas gracias Sí, es que ahora ando estrenando ¿Y no a mí me está diciendo Que miro chulada? No, pero es que aquí Ajá, pero aquí les agarra el sol Yo sé que les queda más fea la vista Pero aquí les agarro claritas Claritas Solo traten la manera De abrir bien los ojos ¿Se la volaron? ¡Ay, monja! ¡Vámosle, vámosle! Sí Organícense bien si quieras Así, teniendo la pelota En línea Mire ella cómo ha quedado De disparar Póngase pues, póngase Póngala a un lado Agacha Miren la cámara Ahora otra La última Ahí está Bueno viejones Vamos a Continuarlo ahorita Bendiciones Ahorita Vamos a poner el dedito Ahorita Y cuando empiecen ya Va a dar inicio el partido San Antonio Versus Los Cobanos Una cancha muy bonita Los Cobanos Son una playera Prácticamente Del kilo 5 Viniendo de La frontera La achadura Se agarra La carretera Yendo Agarramos la carretera Dejamos la carretera Que va para Sonzonate Y agarramos Una carretera Que viene para el puerto De Acajutla A unos 2 kilómetros Antes de llegar Al puerto de Acajutla Agarramos un debillo Para los Cobanos Una cancha Bien preciosa Verdecita Solo nomás Necesita un poco De cortadita Las puntitas nomás Y que cancha más bonita La cancha es Se mira pequeña Porque es plancita No que tiene La medida normal Eso es Métase Subamos a pedir Subamos a pedir Eso es Muy suave el pase Pero está bien Intención Desmarquémonos Verla niña Katia al parecer Anda borracha Va bien Estaban pasadas Vamos Juguemos a línea Viene el AUSAI Tiene que jugar A línea Marisol Nelly también Está jugando AUSAI Portera Salga Verrala Uy Tiro de esquina A favor de San Antonio Verla niña Ya se la vuela Hehehe 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 Jujel Hehehe ¡Vamos Neno! ¿Lleva cola? ¿No se duermen? ¡Illa! ¡Le salen sus puntacitos a la marisa! ¡Vamos Neno! 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 Vamos Maudita, tráncale con ganas, con ganas Ábrase pues, ábrase para pedirle Hizo falta la Carolina, la Erika y la Jamie Este, la Carolina no vino porque dijo que estaba enferma La Jamie tiene un poquito, este, no, la niña no es que esté enferma Un dolorcito de oído y le agarró y anda bien lloroncita Entonces por eso no vino, no la puede dejar Y la Erika por los estudios Pero ya a la Madison ya le compramos medicina Desmarquémonos Vamos que va bien Mari va sola, Mari, te puedes acercar No, esas jugadas ven malas Que las muchachas de Blanco Nica van 1, 2, 3, 4, 5, 6 andan jugando adentro Pobrecita, armando el equipo quizás está Avance, 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 avance Desmárquense después, desmárquense ¿Quién le va a pedir a ella? Desmárquense para pedirle Jueguen a línea Nelly, no juegue a Usai, Nelly Eso es No sale ese balón Desmárquense para cuando uno da el pase se desmarca ¿La va a dejar salir? ¿Cómo regalaron ese balón? Vamos La gana Vamos ¿Cómo regalaron ese balón? Vamos ¿Qué tal? ¿Ahora va a dejar salir? ¿Cómo regalaron ese balón? ¡Suscríbete! ¡Avance! ¡A línea! ¡Ahora, Nino! ¡Ahora, Nino! ¡Nino, va bien! ¡Esos pases! ¡No, no andan ganas de jugar! 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 ¡Suscríbete! 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 Sigue la pesca, ¡que no salga! Está bien. Vamos, tiene que controlar ese balón. ¡Ahora! ¡Ahora, nena! ¡Córrela, córrela, córrela! Como tres, quizás. No, pero si hay muchachas, ¿eh? Lástima, la canchita está bien preciosa para que estuvieran cabales las muchachas de blanco. Ya caía dormida, ¿está? Carranza, ¿qué pasa con esa portera que está sentada ahí? ¿Qué pasa con esa portera que está metiendo? Yo no voy a botar prenderte de lleno. Yo no voy a botar prenderte de lleno. Ya no voy a botar el tapito, vamos a ver. Ese es el tapito. alinean el y alinean ahora cuadra cuadra bauta vaya a ser gol jejeje de marca se le puede avance blanquita no se quede en el puesto con la pelota nadie vuelve del sueño profundo llorarás sufrirás ahora genino no se apresuren van solas hoy échar a la defensa y échesela para que va a tirar el balón a perderlo ve lo que le digo juéguela con la tala y que se abra para acá ve entra 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 ay dios no las dos se quedan verdad no andan ganas de jugar para nada vamos maudita jueguen aline no vaya a estar a usar maudita jueguen a usar le estoy hablando jueguen a usar jueguen a línea jueguen a usar le estoy hablando jueguen a usar le estoy hablando ¡Suscríbete! ¡Abrace! 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 ¡Avance! 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 ¡Corre! ¡Pero despediste! ¡Vamos Mauda! ¡Vamos Nelly! ¡Está bien! ¡Juegan a línea! ¡Abrace! ¡Abrace! ¡Miren la blanca! ¡Cómo va sola! ¡Ven! ¡Ya se le dio que abrir para el lado! ¡Tienen que voltear a ver para todos lados! ¡A la blanca nadie la estaba cuidando! ¡Levanten la mirada! ¡Vamos! 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 ¡Ahora Blanca! ¡Ahora Blanca! ¡Órale! ¡A línea! ¡Corra! ¡Corra pues! ¡Corra! ¡Métase! ¡Despídase Blanca! ¡Despídase! ¡Despídase Blanca! ¡Despídase! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Juercecita! ¡Le falta! ¡Pero así es la jugada! ¡Juerce... ¡Pero adyano! ¡Pero adyano! ¡Cero adyano! ¡Apró�cos presque! ¡Vamos! 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 ¡¿Gosta Toler время! ¡Vamos! 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 ¡Apróven! ¡Vamos! Las muchachas de blanco 6 andan pobrecitas. ¡Abracen pues! ¿Quién la apoya? ¡Eso es! ¡Illa! ¡Tópelo Mauda! La Mauda anda quemando llanto también. Tiene que salirle jugolitos, pobrecito nunca chungó. ¡Eso es! ¡Levantemos la mirada! ¿Quién la vamos a dar? ¿La Mauda ya le gustó? ¡Ya me quiero salir de la María para sentarte! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vaya pues! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¿Vas a ver cómo están las venas? ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Horros oídos! ¡Que no te quiero tener mal! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Cora! ¡Cora! ¡Corra! ¡Cora! ¡A radio o no! ¡Ella sí! ¡Vamos Nelly! ¡Miremos la última jugadora de la blanca! Para que no nos piten los auxay Sí Le va a salir su gol Pero si no anda jugando auxay Blanca, corra Ábrase Marisol Paso Paso Solo auxay ¿No van? ¿Sí? Corran pues, un pase pasado Pero sean inteligentes La ganó, Mauda No le tengas miedo al balón A línea blanca, a línea, a línea Miren la línea blanca A línea, Nelly Andinia Corran, corre blanca, corre blanca, corre, corre Ahí está ¿Vas a hacer el gol bajate ahora? Ahora, no tenga miedo Qué desgracia Es una vaca echada Cabalera para que estrenara Deja de un gol ¡Ahora, Mauda! ¡Ahora, Mauda! Controlen ese balón también Que con la chimpinilla le pega ¡Hasta aquí! ¡Corran, Mauda! ¡Méntase! ¡Méntase! ¡No sale! ¡No sale! ¡Estrena, Mauda! ¡Estrena, Mauda! ¡Estrena, Mauda! ¡Estrena, Mauda! ¡Pégale, pues! ¡Estrena! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Para te levanto aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La Mauda! ¡Ya tomo dos oportunidades para estrenar! ¿Qué es una vaca, paridate? ¿Qué es una vaca, paridate? ¡Alinea! ¡Ese pase está bueno! ¿Qué es una vaca, paridate? ¿Qué es una vaca, paridate? ¿Sí? ¿Qué es una vaca, paridate? ¿Qué es una vaca, paridate? ¿Ah? ¿Con la portera? Pero oíme, a que estuvieran completos estas bichas, ahorita andan bien. ¿Y qué bien van a andar, je? ¿Cuál es falla, feliz? Es que me refiero a ver de... ¡Tío Julio, venga! Sí, ojalá. Yo, 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 yo quiero grabar este lado. Sí, está bien helado. ¿Y qué helado va a estar eso? No te lo hagas, no te lo hagas. ¿Pero ni una... No te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas. ¿Sí? Ah, que quiero mandarme un saludo. Mándalo, mándalo. Para... Ah, sí, es que la dejó. ¿Cuántos has echado? Dos llevas ahorita. Pero esa Katy es una vaca echada, je. No. ¿Viste? ¿Viste el nivel de la blanquita? Sí. Qué barbaridad. Mujeres que no cuentan con los pegados. Don Julio, cállate lo que está aquí ayer. Me regáñame a Julio y le hace que trampa la benda ya. ¡Don Julio! Si usted ya está tomando y ya se le hace así, le ha pasado el gol. No sé, porque no mira lo... ¡Je! Tiene el texto. Yo ya que la mujer le ha pasado un gol y no puedo. Tiene razón. Qué barbaridad. Me he perdado usted. Por eso. Él por allá a dormir y aquella dicha sentada después. Por eso no me hizo el gol, porque en lugar de estar viendo la portería. Ahí sí ya vivo ya, pero está con la verdad que está viendo yo ya. A mí me voltea a ver el tiempo que tira, man. No, que la portería tiene que verlo. Es que mucho que lo puede ver usted, si no. De extrañada más la pobre así puesta allá, entiendo yo. Aquí, ojo, después... A usted le va a salir el gol, pero pongale más mente, le va a salir el gol. A usted y a la Nelly. Y usted, ¿para qué le tiró? No, a la Tala no le sale, pero ni con milagro, ni a que me caiga en cada día a media cancha, orando en todo el partido. No, ya no, ya no voy a ir, ya es mi papá que apetea. Ya nos vamos a mandar a la muerte. Vaya la Wendy le gusta a la delantera y que se vaya a pulsear. Cuatro, mátala. Cuatro. Vaya, no pate a la... Pero es que de nosotros. Yo siento que hacer mucho. Si con la telecastia afuera. Si con la telecastia afuera. Si con la telecastia afuera. Está bien. Está bien. Pues sí, pero no es la base para que hagan también esa chuquedad. No, yo también para llegar a los ceros a la cifra. No, por eso, por eso. Está bien, que yo lo voy a ver toda la FIFA. Sí, lo están viendo todo. Está bien, que la toquen, la compartan. Pues pase bonito. No andar de huevón. Ayuda bien. No voy a hacer un huevo porque lo están haciendo tocadito. Aquí es donde se pueden ir. El problema es que... 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 Illa. Ja, 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 ja. Tú fue el que perdió porque es solo la teleamericana. ¿Ah? Sí. Ah, sí. La Nelly, la Nelly ha tenido. Ahorita lo va a hacer en este tiempo. Bueno, vamos a continuar. Este, por ahí están las bebidas. Continuamos. Saludos. Cuatro a cero. Ganando. Fueran seis, pero como la Katia no ha querido hacer el gol. Ja, ja, ja. Tío Julio, ¿qué le va a decir usted? No, señora. No, señora. Vamos a ver allá en el... Julio. Ustedes ahora mismo regañan. Solo la espina. ¿Para qué? ¿Para qué perdió los tocones? Pero, ¿y qué está haciendo tío Julio? ¿Por qué no la está ubicando tío Julio? Allá está tomando. ¡Ja! 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 ¡Qué ejemplo da! Una pincelada. Sí. Ya usted está de más mira. ¿Qué? Ni se fijó el error. ¡Mira ve! Ni se... ¡Ve loco se hace! Ni se fijó el error de esta vez. ¿Será que no me fijó? ¿Bueno? ¿Del error de esta? Sí. No, ya estaba en el sorteo y la pelota me pegó a la mujer. ¡Pero fue el gol! ¿Para qué no? ¡Para! ¡Ay, Dios, manito! Pregúntale que le dije. ¿Qué la viste? Este, mire. Dejate una plática por otra. Ya viene el panel relleno. ¡Ay, ay, ay! Como locura. Continuamos entonces. Bendiciones. Bendiga, algo feo. ¡Algo feo! ¡Saludos! ¡Dios me los bendiga! ¡Dios me los bendiga! Continuamos el segundo tiempo.